... que se llama La Folca del Vuelo. A ver cómo hacemos todos... ¿Cómo hacemos el pájaro? Bueno, pues vamos a terminar con eso, pero antes... ¡Viva la Orquesta Filarmónica de Madrid! ¡Viva! ¡Viva Pascualosa! ¡Viva! ¡Viva el conciertazo! ¡Viva! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! ¡Ven! Y aquí está La Folca del Vuelo de Joseph Strong. ¡Viva la música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!